Afirman que los glaciares perdieron la mitad de su volumen. Estamos hablando de que investigadores compararon fotografías de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, con fotografías actuales. Dado esto, se dieron cuenta del gran volumen que había perdido, la gran masa de hielo que se habría derretido con este tiempo. Estamos hablando que son investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y también del Instituto Federal Suizo para la Investigación Forestal de la Nieve y el Paisaje, que bien les decía, compararon estas fotografías. Después de examinar más de 21.000 de estas, estamos hablando de 21.700 fotografías, descubrieron que los glaciares suizos perdieron la mitad de su volumen entre 1931 y el 2016. Y un 12% más entre el 2016 y el 2021. Esto equivale a una pérdida de 62 kilómetros cúbicos de hielo. Es aproximadamente un 20% más de lo que se suponía anteriormente. Eso fue lo que indicaron allí los especialistas. Pero los investigadores también encontraron que no todos los glaciares se redujeron al mismo tiempo y observaron que la torre de agua congelada de Suiza incluso crecieron en ocasiones durante la década de 1920 y 1980.